Las menores de 16 y 17 años sólo podrán abortar con el permiso de sus padres. Es la proposición de ley que el Partido Popular ha presentado hoy en el Congreso. Un texto breve que suprime el artículo de la ley vigente y hace constar que en el caso de que una menor quiera interrumpir voluntariamente su embarazo, será necesario el consentimiento expreso de sus representantes legales. Si hay conflicto, añade, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. Con este retoque, el Gobierno opta por una fórmula rápida, abandona la reforma global y acepta de forma implícita la ley de plazos, o al menos renuncia a cambiarla. Bueno, para que lo entendáis, el Partido Popular iba a hacer una reforma como la de Pedralbes y al final se ha conformado con poner un par de muebles de Ikea. De esta manera queda derogado el derecho que hasta ahora tenían las mujeres de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres. Sin embargo, sí que estaban obligadas a informar a sus representantes legales, salvo que la mujer sufriera violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o viviera en una situación de desarraigo o desamparo. Bueno, la modificación de esta norma resta libertades, pero abre a los adolescentes un mundo nuevo de posibilidades. No podrán abortar sin permiso paterno, pero a cambio podrán salir en el reality de la MTV madre a los 16. No está mal, pero yo prefiero el reality de Teresa Rivero, madre de 16. La reforma del aborto ha levantado tanta polémica que después de la caída en desgracia de Ruiz Gallardón y su mínima modificación final, ningún ministro ha querido hacerse cargo de ella y ha tenido que ser el grupo parlamentario del Partido Popular el que la haya presentado en el Congreso de forma rápida y discreta. Así defendía hoy la nueva proposición de ley el portavoz de los populares en el hemiciclo, Rafael Hernández. Con esta iniciativa vamos a dar cumplimiento a este programa electoral. No se trata de una compensación, insisto, se trata de cumplir una parte muy importante de nuestro programa, que no habíamos cumplido en el pasado, precisamente porque habíamos iniciado una tramitación de un texto ciertamente complejo, sobre el que hubo una enorme contestación social y discrepancias. Y hemos creído que en esto hay un consenso social. Y nosotros en una materia, insisto, tan delicada como esta, lo que buscamos es el mayor consenso social y el mayor apoyo social. Es normal que Rafael Hernando defienda y proteja las promesas electorales del Partido Popular. A fin y a cabo su programa también es un concebido no nacido. El consenso social al que alude Hernando no parece tal. Por un lado, la gran mayoría de los grupos de la oposición se ha mostrado en contra, tachando la medida de electoralista y denunciando la desprotección en la que ahora se encontrarán algunas mujeres. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo también ha criticado el cambio de ley y ha emitido un comunicado en el que considera que el PP ha convertido en norma algo que es una excepción, ya que el número de mujeres de 16 y 17 años que abortan sin informar a sus padres solo supone el 0,44% del total de mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. Además, advierten de un grave peligro. Atentos. El objetivo principal que dice perseguir el Partido Popular con la presentación de esta ley, proteger a las menores, es la primera circunstancia que se perderá con el cambio. Ya que son las menores en desamparo, en riesgo social, procedentes de familias desestructuradas, las que gracias al amparo de la actual ley consiguen interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad médica. No permitírselo las abocará a un aborto clandestino poniendo en riesgo su integridad. Esto podría suponer un retroceso para los jóvenes de 16 y 17 años y todavía parece que tenemos que alegrarnos. La anterior reforma era como mandar a las mujeres a los años 70. Ahora solo las manda a 2010. Es un viaje en el tiempo, pero low cost.